¿Sabes lo que me acaba de hacer Luis Fernando de la Vega? Me humilló, me puso en vergüenza delante de muchos conocidos Me despreció para una maldita muerta de hambre Niña, yo... ¡No me toques! Eres igual que esa Todas las muertas de hambre son iguales ¡Jusma Corriente! ¡Maldita la hora en que entró esa marginal a la casa de los de la Vega! ¡Maldita! Te voy a matar ¡Talí loca, me gana, sudaca! ¡No soy sudaca, México, que de Norteamérica estúpida! ¡Soy norteña! ¡Norteña! ¡Me imp... No se atreva a tocar a esa muchacha A usted no se mete en lo que no le importa Yo me meto en donde se me da la gana ¡No me diga! ¿Usted quién es y qué demonios hace aquí? Eso es exactamente lo que yo me pregunto ¿Quién demonios es usted y qué hace aquí? ¡Yo soy Rosendo Gavilán y soy el capataz de los cascabeles! ¡Yo soy Valentina Villalba, la dueña de los cascabeles! ¿Se puso a rezar el rosario muerto del susto? ¿Usted de verdad cree que el que peca y reza empata? ¡Ay, qué ternura! Conmigo sí gano puntos Pero no se ha ganado mi confianza Y mi confianza se la tiene que ganar ¿Qué opinas que la necesidad antes nos siguen? ¿Qué opinas? Gracias por ver el video.